El solar de Quintano se encuentra en la localidad de Bastida, rodeado de bonitos jardines, con plantas. Ofrece apartamentos de estilo rústico con calefacción, conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Los apartamentos cuentan con techo de vigas y acabados en madera oscura. Además, disponen de televisión de pantalla plana, reproductor de DVD y cocina equipada con lavavajillas, horno, microondas y lavadora. En la localidad de Bastida encontrará varios bares, restaurantes y tiendas. También se puede visitar la región de La Rioja, famosa por sus vinos. El inicio de la ruta de senderismo a la cima del Toloño está cerca del establecimiento y se pueden disfrutar de unas vistas fantásticas. El solar de Quintano se sitúa a 40 minutos en coche de Logroño y a una hora en coche del aeropuerto de Bilbao. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com